...de dolorosa, roca firme junto al Hijo, que se entrega por amor. Fruto exceso levantado, en el árbol potre, dime, traspasado de dolor. El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio de oración Mes de María Dolorosa, en el que juntos, por medio de la oración, meditación y el ofrecimiento de la florecía del día, vamos a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. Digamos juntos, María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañer de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Madre amadísima, ten compasión de mí, reconcílame con Jesús, tu divino Hijo, manténme en su gracia y asísteme en mi última agonía, para que pueda yo encontrarte en el cielo juntamente con el Hijo. Amén. Día vigésimo tercero Estaba muy grave Fray Leonardo Dominico, como se narra en las crónicas de la Orden, el cual más de doscientas veces al día se encomendaba a esta madre de misericordia. De pronto vio junto a sí a una hermosísima reina que le dijo, Leonardo, ¿quieres morir y venir a estar con mi hijo y conmigo? ¿Y quién eres, señora? Le preguntó el religioso. Yo soy, le dijo la Virgen, la madre de la misericordia. Tú me has invocado tantas veces y ya ves que ahora vengo a buscarte. Vámonos al paraíso. Y ese mismo día murió Leonardo, siguiéndola como confiamos al reino bienaventurado. María, dichoso mil veces quien te ama. Si yo amo a María, decía San Juan Berchmans, estoy seguro de perseverar y conseguiré de Dios lo que desee. Por eso el bienaventurado joven no se saciaba de renovarle su consagración y de repetir dentro de sí, quiero amar a María, quiero amar a María. Vida pura nueva humanidad Madre santa dolorosa Ejemplo del día Palabras de un sabio San Bernardo era sumamente débil de salud y sin embargo sorprendía las empresas obras que emprendía. Su gran devoción a María Santísima le obtenía fuerzas para realizar tareas sobrehumanas. En María se venera la fe cristiana, esa pureza sobrenatural cuya secreta nostalgia guarda hasta el ser más ensenegado y en ella veneramos la inagotable y universal ternura de la maternidad. Ojalá que al hablar de María se presente doctrina sólida, pero con calor y unción, de manera que los oyentes lleguen a darse cuenta de que se trata de la hija predilecta de Dios. Amén. 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 Oración Me presento María para consagrarme a ti. Ofréceme al Eterno Padre junto con Jesús como algo que te pertenece, y ruégale que por los méritos de tu Hijo y en consideración a mí, me acepte y me tome por suyo. Madre mía dulcísima, por el amor de tu Hijo sacrificado, ayúdame siempre y no me abandones. No permitas que a mi Redentor tan amable y por ti ofrecido, lo vaya a perder por mis pecados. Dile, Madre mía dolorosa, que soy tu siervo. Dile que en ti tengo depositada mi esperanza. Dile, en fin, que quieres mi salvación. Que Él, seguro, te habrá de escuchar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Florecilla para hoy. El día de hoy haré una lectura espiritual que me ayude a ser mejor. El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por habernos acompañado en este breve espacio de oración, Mes de María Dolorosa, en el que juntos hemos ofrecido un momento de oración, meditación, y nuestra florecilla acostumbrada a la Santísima Madre de los Dolores. Recuerda compartir este espacio con tu familia, amigos, conocidos, con todos, especialmente en este día en el que dedicamos el Día de la Juventud. Compartamos este espacio con algún joven, con alguna señorita, para que pueda conocer más a nuestra Madre Santísima. También te recomendamos que hagas un momento de oración hoy, pidiendo por la santidad de nuestra juventud. Hagamos que familia que reza unida, permanece unida. No te olvides de activar las notificaciones para que te llegue un aviso de cuando estemos transmitiendo en vivo. Y por supuesto la invitación está hecha para que el día de hoy acompañes el último día de la novena en honor a la Virgen de la Merced, a las 2 y 45 de la tarde, en el Facebook del Apostolado del Rosario en Familia, Piura. Y a las 5 de la tarde, el rezo del Santo Rosario. Que tengas un hermoso día en el Señor y en nuestra Madre. Madre oye ve, mi pregalea es un grito en la noche. Madre, madre, son la noche de mi joventud. Madre, Madre, sálvame, mil peligrosas pecho en mi vida. Madre, lléname, de esperanza, de amor y de fe. Madre, mírame, en las sombras no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado ven y cantaré Madre, llá, 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 llá